¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Parece un mausoleo. Vamos bien entonces, ¿no? Ya, estamos... Jonah, presiento algo. Nos estamos acercando. Busquemos señales de López por aquí. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas... Y bajo sus alas encontrarás refugio. Todo lleno. No puedo cargar más. No puedo cargar más. Una garza y... Un eclipse. Esto lo recordamos de Unuratu. La garza y el eclipse. 25 de diciembre de 1603. Han pasado cuatro días desde que nos alejamos de la ciudad. Viajamos en silencio y en círculos, guiados por una mezcla de aflicción, alivio y celebración. López y yo dejamos atrás la selva y llegamos a un claro custodiado por varios rostros tallados en la montaña. López tuvo un... episodio, como lo llamó después. Se arrojó frente a los rostros y pidió perdón a gritos. El pecado que más le pesaba en el corazón era haber dejado solo a Pérez contra los extraños guerreros. Se habían hecho amigos en el viaje. Por mucho que lo intenté, no pude consolarlo. Así que encendí una fogata y esperé mientras confesaba sus acciones y suplicaba el perdón de los silenciosos rostros de piedra. Bien, supongo que vamos a subir al segundo piso, pero antes... En la parte de acá creo que hay más cosas también. La puerta se cerró y todo se volvió silencio. Uno tan vasto y profundo que contuve la respiración por miedo a romperlo. López volteó hacia mí con los ojos desorbitados y una gran sonrisa. Se me acercó con los brazos extendidos y por un momento el miedo invadió mi corazón. Tan solo me atrajo hacia él mientras me clavaba los dedos en los hombros. La encontré, me susurró al oído. Me soltó y vagó por la habitación. Paredes de jade puro que llegan hasta el cielo, completamente cubiertas de complejos mosaicos grabados y figuras talladas. Los seguí a cierta distancia. La caja de plata de Ixchel, al fin. ¡Bebys! A los otros les preocupa que los hermanos de la Cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora, les he dicho que lo harán. Pero en el fondo, estoy empezando a creer que ya no sabremos de ellos. Y este pesar duele mucho. Continuaremos su trabajo. Regresarán para descubrir que no hemos olvidado sus enseñanzas. O nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro continuo esfuerzo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ese es el que me falta. Ese debe estar arriba, creo. Sí, está arriba. Esta cruz parece del siglo XVII. ¿Será que la dejó López? No, no hay más nada. Bien, listo, hay que subir al segundo piso ahora. Me marca acá, ¿viste? Como algo, pero hay que descubrir muchas cosas. Todo lleno, no puedo cargar más. Imposible, no puedo cargar más. 26 de diciembre de 1603. López me despertó con un desayuno espartano ya listo. Este es nuestro lugar, dijo, con una fría determinación en su voz, completamente diferente de cómo actuó el día anterior. Desayuné escuchándolo hablar de la retribución divina, de que había actuado erróneamente, pero que ahora Dios se había acercado a él y le había mostrado el camino que debía seguir. Difundiremos la verdadera palabra de Dios con esta pequeña misión, dijo, mientras señalaba una construcción de adobe más allá de los rostros de piedra. Prepararemos el camino para que el elegido lo siga, porque solo el que lo haga será digno de la caja. Creo que no cuidaron esta biblioteca, ¿está? Todo lleno, no puedo cargar más. Juan, hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles de Jesús, también llamado el discípulo amado. Él y su hermano Santiago eran conocidos por su impetuosidad y temperamento, lo que llevó a Cristo a comenzar a llamarlos Boanerges, hijos del trueno. A Juan se le atribuye la escritura de cinco libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, las tres. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Jonah, las dos citas bíblicas. El sol se oscurecerá y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Este boceto esquemático muestra a San Juan repeliendo un ataque demoníaco. El hermano de la cruz apareció un día. Emergió de la selva y dio nueva vida a la misión. Solo éramos nosotros tres cuando llegó, y la hermana Dorotea había estado enferma por muchas semanas. Él y su socio empezaron a trabajar desde el primer día. A la semana, de la cruz ya había reclutado tres docenas de trabajadores. Repararon el campanario y plantaron cosechas en los campos. El hermano de la cruz busca que seamos autosuficientes. Pasamos tanto tiempo solos aquí que me preocupaba que perdiéramos el favor de Dios. He aquí prueba de que no solo nos escuchó, sino que también envió a un agente para que hiciera su voluntad. Dice, por todo, tengo muchas gemas de su sol. Lo sabemos, la gran sol. Sí, viste, ella siempre tiene... Por lo menos estrés siempre tiene un montón. Rostros pétreos se lamentan mientras Jesús se arrastra por el camino desolador. Los muertos son demasiados, pero habrá muchos más. Y muchos más. Y muchos más. Su luz ilumina. Bien. ¿No podemos lanzar por acá o...? Nos vamos a morir, seguro. Puede saldar un montón, pero seguramente si me lanzo de ahí... No, no, no. Vamos a morir. A ver. Ah, no, no puedo saldar. Quería ahorrarme el camino. ¿Dónde es? ¿Aquí otra vez? Ah, aquí otra vez. Ah, tenemos que romper. Hay todo un mural aquí abajo. ¿Soul? ¿1500 sumos? No sé cuántos tienen. No sé cuántos tienen. Veracruz. La cruz verdadera. Es lo que creo que es. El cofre de plata es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Viacrucis. Pero faltan varias. Antes del siglo XVII solo había siete. Quizás se remonte a la época de López. Es uno de sus indicios. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Veamos si hay alguna cruz olvidada por aquí. Encuentra la cruz. Cuando encontremos la caja, ¿cómo le quitaremos la llave a Domínguez? Ya se nos ocurrirá. Ya se nos ocurrirá. Ay, ay, ay. Viste que yo me di, me di el, el de recorrer todo. Al final tenía todo acá. ¿Encontraste algo? Sí. Jesús toma la cruz. Ayúdame con esto. No. Guau, mira esos mecanismos. ¿Veracruz no queda en México? Sí. Hay un Veracruz en México. Es una caída larga. Veamos a dónde conduce. Sí. Segunda estación. Jesús se cae por primera vez. Tengo buggeado a Yona. Yona. Estás usando el croma, Yona. Camina mientras tengas luz. Yona está usando el croma, chicos. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Viste como cuando tienes el croma, pero te colocas una camiseta, remera, bolera, del color verde del croma. Te ves transparente. No me gustaría que me enterraran aquí. ¿Qué? ¿Ya son las once y media? De alguna cruz. Camina mientras tengas luz para que la oscuridad no te consuma. Parece una brisa. O una amenaza. Parece como la Virgen María. Tercera estación. Jesús se encuentra con su madre. Ese espejo está pulmoniendo. No me deja. Mira, alguien se acercó. No, no le fue muy bien. ¿Qué? En este hay una mujer. Se cae. En este como que está aceptando la cruz. No puedo... Allá es lo que me está faltando. No puedo usar flechas. No puedo seleccionar ahí. Allá es lo que me faltó de activar. Te ayudaré a subir. Eso ya hay que hacer. No puedo mover. La luz indica esta dirección. Ahora sí lo puedo mover. ¿Qué le pasó a esta gente? Parece que la luz activó algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que esto hubiera oxidado. Debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a los frescos. Pero ya los miré. Parece que estas personas fueron torturadas, colgados del techo. No creo que fuera solo una cripta. Yo me encargo. ¡Uy! Ah, bien Bueno, pero hemos ido Contando las cosas Qué tétrico Lara, eso es lo que creo que es Otra vez las estaciones de la cruz Pero con momias No es un sacrilegio No necesariamente Tal vez querían hacer un último homenaje O simplemente estaban locos Debe ser la sexta estación Viste que Viste que Y estos parecen ser monjes Ay, Dios Debo usar el rayo de luz Para seguir las estaciones de la cruz Así que Respiració toda la crucifixión Con momias Es un sacrilegio Creo que este era un lugar de culto Para una secta clandestina Supongo que esta es la secta de ese momento Ah, no A ver Espérate Creo que tengo que correrlo acá Bueno, yo no tengo idea De estas cosas No dejes que López Creo que morimos Ah, ok Ya sé que es lo que es Ya sé Ya sé Bueno, chicos Esto lo vamos a hacer En el video Pero así a la primera Viste, no Vamos a ir a la primera Bien Creo que este era un lugar de culto Ya sabemos Ya sabemos Que la primera no es Así que o es la segunda O es la tercera Bueno, vamos a ir por la tercera Así hicimos el otro lado Fui por la primera Después por la última Y después por la de la media No dejes que López Se te mete en la cabeza Ya causó suficientes problemas Bien, ahora sí No dejes que López Se te mete en la cabeza Ya causó suficientes problemas El diálogo se atrasa, ¿viste? Mira la cara que me esfuerzo Eso se tiene que romperse ahora ¿Qué diablos pasó aquí? López hizo que su discípulo Lo emparedara Y luego ¡Bang! Sin testigos El cofre de Ischel Solo las manos De alguien justo Arrancarán El destino De las mías Creo que eres tú Nos envió a una cacería Sin sentido Saboteó todos los indicios Para proteger el cofre De la Trinidad Y del pueblo de Paititi Solo Dejó que lo consumiera Por completo De la Trinidad No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo sinceramente el exceso de cuerpos El exceso de cuerpos me parece... ¿Dónde está? No lo sé... ¡Sólo quiero el cofre! ¡Púdrete! Pueden a ver si quiere cómo estás ¿Tienes que decir? ¡Sobaru! ¡Alto! ¡Deja que se vaya! Déjalo libre y te entregaré el cofre Nara, ¿qué estás haciendo? Ya perdí a muchas personas Sé que así es Tu padre era brillante Me lo arrebataron antes de comprenderlo Era mi amigo Pero... Pero obsesivo, incesante Tú no lo conocías bien Se rehusaba a ver el potencial de destrucción en su labor ¡Tenía que parar! Hiciste que lo mataran Él quería guiar al público a Paititi Todo lo que amo Todo por lo que combatí Mi mundo se habría destruido ¿Y qué pasó con mi mundo? Por favor, Nara, no... No creerás que es lo mismo Lo es si tienes nueve años ¡Era una niña! Había demasiado en riesgo Toda una civilización Cientos de años de independencia Miles de vidas No tenía elección ¡Siempre hay una opción! Aún no es tarde Puedes honrar a Unuratu Y restaurar el sol No Hay que... Eliminar la amenaza Eres un sucio Egoísta Cobarde asesino ¿Y tú, Nara? ¿Cuántas vidas arrebataste? ¿En busca de qué? ¡Nara, huye! ¡Dénganlo! ¡Dénganlo! ¡Nara, huy! ¡Yakusa! Gracias por ver el video.